En Peruanos en el Mundo, conocemos la sede principal de la Conmebol en Asunción. Acá es la entrada para ir a empezar el recorrido por el museo, donde vamos a ver los trofeos y recuerdos de cada país. Empresarios que triunfan en Paraguay. Lleva el pollo a la tierra de las carnes. Como lo ves es bien grande, bien espacioso, en la cual pudimos nosotros mismos diseñar todo lo que ves aquí. Peruanos en el Mundo PXM con Roberto Pasos.